¡Ven a conocer la lectura y mi aventura te esperará! ¡Socios! ¡Ay, qué bien me lo he pasado! Es que acabo de llegar del Valle de los Twins. ¿Cómo? ¿Que no habéis oído hablar de ellos? Bueno, pues en ese caso, ¡bienvenidos a mi valle! Vale, quizá no soy una twin al uso, pero soy súper amiga de Puchí, que es el protagonista de este libro, en el que nos enseñará cada uno de los rincones de este maravilloso país. Conoceremos a toda su familia, su casa árbol. Ah, es que además de habitaciones, tiene una sala de trapecios. Bueno, anda que no he dado yo saltos en ello. Y por supuesto, conoceremos el Bosque del Niño Perdido, al Gigante Triste, la historia de los niños caídos del cielo o al Rey de los Árboles. Si queréis viajar y conocer un país maravilloso, entrad en el Valle de los Twins. ¡Suscríbete al canal!